Me enteré que estás sufriendo y vive llorando por culpa de él que te sigue mintiendo y haciendo daño Yo me enteré que tú ya no lo amas y que quieres volver de nuevo a mi cama Yo me enteré que todavía me extraño así que quiero regresar Yo me enteré que tú ya no lo amas y que quieres volver de nuevo a mi cama Yo me enteré que todavía me extraño así que quieres regresar Tus amigas me dijeron que no te trata bien, que lo único que quieres es volverme a ver que ya no lo aguantas, que ya no lo quieres, que caerte tan bajo y que a mí me prefieres Que por todo lo que pasa tú te sientes mal, que ya no aguantas las horas de regresar Te estás pensando y recordando todos esos momentos Me enteré que estás sufriendo y vive llorando por culpa de él que te vive mintiendo y haciendo daño Yo me enteré que tú ya no lo amas y que quieres volver de nuevo a mi cama Yo me enteré que todavía me extraño así que quieres regresar Acá llegó la S.B. Acá llegó la S.B. Dino Báilalo, báilalo Yo me enteré que estás sufriendo y vive llorando por culpa de él que te vive mintiendo y haciendo daño Yo me enteré que tú ya no lo amas y que quieres volver de nuevo a mi cama Yo me enteré que todavía me extraño así que quieres regresar Yo me enteré que tú ya no lo amas y que quieres volver de nuevo a mi cama Yo me enteré que todavía me extraño así que quieres regresar Tus amigas me dijeron que no te tratas bien que lo único que quieres es volverme a ver que ya no lo aguantas, que ya no lo quieres que caí tú tan bajo y a mí me prefieres Que todo lo que pasa tú te sientes mal, que ya no ves la hora de regresar Tú estás pensando y recordando todos esos momentos Yo me enteré que estás sufriendo y vive llorando por culpa de él que te vive mintiendo y haciendo daño Yo me enteré que tú ya no lo amas y que quieres volver de nuevo a mi cama Yo me enteré que todavía me extraño así que quieres regresar Si me defecar, si me defecar, si me defecar Pino Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo Báilalo, báilalo